Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Pues tú eres tú Chicos que están en la esplanada, por favor, bajemos rápido todos los que ya visitaron el santuario Y acá es la ciudad inmaculada de encontrar Parroquia de encontrar ¿De acuerdo? ¿Listos? Una, dos, tres Porque con Dios me muevo Porque con Dios me muevo A Cristo Rey A Cristo Rey A Cristo Rey ¡Alabanza al Cristo! ¡Nuestra Señora de Juan Blanco! ¡Nuestra Señora de Juan Blanco! Hoy me rindo a ti En tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Y en tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti 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 Hoy me rindo a ti